...esas parejas y además esta noche nos van a traer algo. Adelante por favor. Este domingo 30 de julio conoceremos quién será el ganador de la cuarta temporada de Bailando por un Sueño. Las mejores parejas se preparan con todo para la gran final. La pareja de morochos Fabricio y Anicia jamás estuvieron en sentencia debido a que ambos sorprendieron en más de una ocasión al jurado por sus impecables presentaciones en la pista. Por otro lado, los imbatibles, Álvaro Cabero y Marina Palomino lograron salir de la eliminación en varias ocasiones gracias al apoyo del público. Marina Palomino y Álvaro Cabero. La verdad que no me esperaba, realmente me sorprendieron. Le quiero agradecer a toda Bolivia, a toda Cochabamba, a toda la gente que nos votaron. Alex Durañona y Constanza Covalenco se caracterizaron por sus excelentes presentaciones en la pista, cautivando al público y al jurado. Siendo una de las parejas más criticadas por parte del jurado por no salir de su zona de confort, los gemelos demostraron que con esfuerzo pueden ubicarse dentro de las mejores parejas de la competencia. Los deseos de luchar por un sueño llevaron a David Dionich a incorporarse a la competencia acompañado de la subcampeona de la tercera temporada, Paola Saavedra. Ronald Ramos pasó de ser un chico sencillo a toda una celebridad, debido a su famosa frase No te rayes. Asimismo, incorporó por primera vez el ritmo chicha en la competencia. Una final de infarto nos espera este domingo 30 de julio, puesto que las mejores parejas demostrarán por qué llegaron a esta instancia. La subcampeona de la tercera temporada, ¡Gracias! 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 Estas son 5 de las 7 parejas que tendremos mañana sí o sí. Faltan acá dos parejas, una es Fabricio y Anissa que están delicados de salud, no pudieron presentarse hoy día. Y la otra pareja es la que se salvará esta noche. Pero ellos entregándolo mejor, haciendo lo que más les gusta a cada uno de ellos, que es el baile que nos los ha demostrado noche tras noche. Se los ven muy tranquilos, ¿no? Con las caras de relajados, de felices, de contentos y entregando. Ya están en Santa Cruz además a partir de ahora. Se quedan así como futbolistas en concentración hasta la gran final. Hasta el domingo. Hasta el domingo. Y ahí ustedes ven a David y Paola, a los gemelos Huachaya, Alex Ribeñone, Constanza Covalenco, Ronald Ramos y Tania Marzana, Marina Palomino y Álvaro Cabero, Fabricio y Anissa. Y mañana estarán bailando. Mañana bailan merengue las siete parejas, todo mañana. ¿Cómo haremos para meter siete coreografías, siete bailes mañana? A ver, escúchame, mañana se va una. Mañana se va una, pasado se va otra. O sea, ya todos los días se van. Exacto. Mañana quedarán siete y hasta el viernes van a ser cuatro que van al domingo, a la gran final, a jugarse la vida. A ver quién será. Entre estos podría estar el ganador del bailando y seguramente usted está cruzando los dedos para que llegue su pareja favorita. Lo cierto es que en este preciso momento hay dos parejas que están en riesgo. La pareja de Erika Roca y Leo Ortega y Brian Luján con Camila Martínez. Están ahí con cara, no sé, de nervios, de ansiedad, no sé. Y claro, cómo no, al llegar a estas instancias es ya demasiado todos los nervios que los invaden a cada uno de ellos. Pero usted todavía tiene tiempo de salvar a su pareja favorita. Si no lo ha hecho, mande el mensaje en estos momentos. ¿Podría usted cambiar el resultado en lo poco que queda de tiempo hasta que cerremos las votaciones? Control Central, ¿exactamente en cuánto tiempo cerramos? En cinco minutos cerramos las votaciones, tiempo suficiente para que si usted quiere seguir viendo a Brian y Camila, envíe Brian al 277. Y si quiere ver a Erika Roca y Leo Ortega, envíe Leo al 277. Bien, entonces ahora, ¿qué hacemos? Nos vamos a una buenísima pausa. Muchas gracias a todas las parejas que se presentaron en esta pista. Buenísima la corio. Pausa y volvemos con el resultado final.